El incremento en el precio del dólar es un tema grave para la industria farmacéutica. Para el cierre del presente año, el aumento en el precio de medicamentos genéricos y de patente podría ser de entre el 10 y el 25% por el manejo de insumos y materia prima, así lo señalaron representantes del gremio farmacéutico. En esta alza del dólar, los productos que suben más son los productos de laboratorios transnacionales, es decir, si traemos un alza en los medicamentos nacionales de un 10%, traemos en los transnacionales de un 20% y un 25%. Es grave para la industria farmacéutica porque la mayoría de las materias primas con las que se fabrican los medicamentos son importadas y se pagan en dólares. Los bloqueos y manifestaciones por parte de la CENTE también han generado grandes pérdidas económicas para el sector farmacéutico. Sin embargo, con el reinicio de clases y la disminución en los cierres carreteros, confían en que se genere un repunte en las ventas y distribución de medicamentos. El tema de la CENTE también ha sido un tema que ha lastimado a la farmacia independiente del país. Obviamente hemos tenido en total el trimestre de junio, que fue cuando se suscitó los hechos de Nochitlán en Oaxaca, que se recrudeció más el tema de las protestas de la CENTE. Hemos tenido problemas en Oaxaca, en Michoacán, Chiapas y Guerrero, y en este trimestre de junio y agosto hemos tenido pérdidas por 105 millones de pesos. La clonación y venta de productos caducos es un grave problema de salud pública. En lo que va de la presente administración, las autoridades han incautado 445 toneladas de medicamentos. Es en los tianguis donde muchas personas adquieren medicamentos caducos y apócrifos con el riesgo de perder la vida. No pongan en riesgo su salud por ahorrarse unos pesos, porque la verdad es que entendemos la parte económica de las familias, pero no vale la pena poner en riesgo su vida. Los medicamentos contra la disfunción eréctil y enfermedades crónico-degenerativas son los de mayor índice de falsificación. Ciudad de México, Michoacán, Jalisco y Nuevo León son los estados de mayor producción de medicamentos apócrifos. Antonio Jiménez Ugalde, Meganoticias TBC.